¿Te has dado cuenta que en todas partes hay reglas? ¿En tu casa, en la escuela, cuando juegas o practicas un deporte? Pero, ¿para qué sirven las reglas? ¿Por qué es importante seguirlas? Las reglas nos ayudan a tener orden en las actividades y los juegos en los que participamos. También sirven para saber cómo actúan en los diferentes lugares donde convivimos, como en la casa, la escuela, el museo o la biblioteca. Las reglas nos protegen, nos ayudan a evitar accidentes y a convivir mejor con todos. Por ejemplo, no tirar la basura en su lugar contamina el ambiente. Si no respetas tu turno en la fila, podrías provocar un accidente. O si en un partido de fútbol no se siguen las reglas, alguien podría salir lastimado. Si respetas las reglas, ¡todos salimos ganando! ¡Gracias!